Y ahora viene de nuevo otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya. Es la revocación del mandato, esto es la democracia, el pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo, quieres que se quede el presidente o quieres que renuncie para finales de marzo. Ahí tienen otra oportunidad, a ver qué, dice el pueblo de México, porque en la democracia es el pueblo el que manda, no los potentados.